igual si o con los músicos que el músico a veces canta en telemundo y yo he hecho como a con dos de los oritos como a violino y esa mierda el músico ha salido con dios perones de planos y entonces pero nos dice que ella se ha hecho con la compañía trabaja ella toda y es mejor porque así no tiene la respitación a nadie ni nada de eso entonces le prestas el picho de a los mismos a partir de 3 años entonces yo lo he trabajado con una maestra de música y nos ponía ahí a hacer si, a tapar donde vía allá arriba que hay calipieta no, la manchita ah, la que yo no entonces la pasa también a mi que particular es su casa un saludo en el botón, el finito de su casa en la parte de su casa, tiene su propia la compañía que está su minatino en el mes la compañía que está su minatino en el mes en el mes el compañía que está subiendo en los propios 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 Lianze, ella nos mandó a ver la dirección te lo puso hoy un... Liane, ¿qué cosa? Liane, que mandó a ver la dirección de esa clínica Espera, no, chico, nada pero ahora mismo que Liane, una vez nos dio la... ¡Ah, ya! ¿No es esta? ¿Tienes que tu monta un plazo? Liane, que no ¡Mirace, estoy a poner la zapatita ¿A ti no fuera que te la mandó? Espera, Liane, espera, no, chico, que ahora mismo estoy surto ¡Uf! Se cayó ¡Qué perrope! Ya, yo sé es una termina la 29 ahí ya, yo busco ahí ¡Eh! Donde termina la 29 casi una o dos cuadrantes acá, esta esquina del lado derecho si vas de aquí para allá del lado derecho ¿Qué vas a pasar primero por los colchones y esto? es la o dos cuadrantes cuando se te llega para irritar no escucho ya fíjate que todos los días es casi casi yo no puedo que es casi casi de donde sacaba la ventura ¡Ay, dulce! Mira, no quiero dulce ¡Qué mentira! 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 ¡Esta mujer se pareció a los seguidos que nos paró ¡Pues bien! ¡La persina al lado! ¡No sé qué referencia! ¡Que la había andado! ¡No hay pan! y yo le di otra cara aparte la cara no se fue una cara nomás que se fue no, desde yo la cara para ¡Ah! ¡Eso ganaba! ¡Ah! ¡Eso ganaba! ¡Eso ganaba! ¡Eso ganaba! a primero un palazo ¡Ah! ¡O algo! ¡O algo! Es para que te dure más o sea ¡Eso! Het leva WASnos TELEKUMISI Source para que no me cogera con el Whenever la clase se echó el hetero ¡Y ese señor sermonu Aww yo lo heitado yo no sé si la Rectis tuvo dinámico a ver si la cuchó Esto hace una macarera es que dice la maestra hay un oído hay un oído hay un oído entonces no hay problemas de eros y yo estaba diciendo que hay cosas que no tiene que ser que ellos en la escuela de la mesa está trabajando porque hay letras como que él no la puede pronunciar que después no está más trabajo no está de boca ni poner la boca